El objeto de este trabajo conjunto, ya anunciado tanto por el consejero de Sanidad como por mí misma en las comparecencias e incluso como línea de trabajo marcada por el propio presidente de la Junta para esta legislatura, es precisamente mejorar la calidad de la atención que se presta a aquellas personas que en un momento determinado de su vida precisan de cuidados sociales y sanitarios coordinados. Mejorar, como digo, la calidad de la atención que se les presta gracias a esta actuación conjunta de las dos consejerías. Desde el punto de vista de la sanidad pública queremos orientar hacia una mayor eficiencia de nuestro sistema sanitario y mayor eficiencia supone atender mejor desde dos sistemas del bienestar, como son los servicios sociales y la sanidad pública, las continuidades que se producen entre unidades, servicios, centros, etcétera, en definitiva entre los dos sistemas. Gracias. 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 Gracias.